Buenas noches, les voy a mostrar los juegos tradicionales de Honduras, los Naules. Hay diferentes tipos de juegos, como Ser, La Tortuga, El Yen, que le dicen, y varios, muchos juegos más. El objetivo es diversión, tratar de ganar, apostando maules, o haciendo penitencias. La otra es saltar la rueda. Saltar la rueda al salir, muchas personas utilizan eso, pueden jugar adultos, niños, jóvenes. Es de dos personas aún estar al lado del lazo, y los de en medio saltar. El que pegue con el lazo, pierde. Como dije, pueden jugar niños, todo. Es un momento de diversión, tener, ser rápido para saltar. Otro trompo famoso, tradicional, es el trompo. El trompo es como el famoso picotazo. Se juega más para entretenerse entre niños, jugar, divertirse, y tener agilidad con la mano. Está también la rayuela. Eso es lo más común, no juegan las niñas. Ese juego es de no pegar en las rayas. El que pegue en las rayas, pierde. Y queda eliminado. Van por escalas. Van por escalas. Y el último, la última, la persona que llega hasta el número 8 es la ganadora. El fútbol es otro deporte tradicional, que se juega a nivel nacional. Los jueves ya lo pueden jugar todo tipo de personas. Niños, adultos, jóvenes, mujeres. Porque es un deporte que es más popular en Honduras. Como ser la liga, en otros países también. El deporte tiene que ser habilidoso, agilidad, rapidez, y entendimiento. Para poder lograr lo mejor en el deporte. Esto es todo por hoy. Gracias. Mi nombre es José Leonardo. Este es mi video de parte de los juegos tradicionales.